Estoy muy orgulloso de estar con el planeta tierra, el cántico sagrado, la palabra sagrada donde surge, gracias, tamborcito. Hola, soy Victoria Uranga y soy parte de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho. Hoy día feliz de estar acá en este espacio de encuentro, de co-construcción, de aprendizajes compartidos y de defensa, defensa de la belleza, de la tierra, de la vida. Santiago tiene y Chile y el planeta un desafío gigante de volver a escuchar esos llamados que nos hacen ser un poco más humildes y más abiertos a una nueva relación con la naturaleza de la que somos. Y este conversatorio es un caminito, un sendero para transitar hacia allá. Mi nombre es Leonel Yenlaf y bueno, el conversatorio de alguna manera nos permite acercarnos a una realidad que está latente, pero que no se habla mucho ni política ni desde el arte. Que es el grave problema que tenemos con las cuencas hidrográficas, no solamente de Santiago, sino todas las cuencas en Chile y las amenazas de la contaminación mediante el extractivismo minero. Hola, mi nombre es Valentina Flores Aquebeque, soy académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, soy geóloga. Y estoy aquí en Las Montañas Hablan, una actividad que me pareció súper interesante, muy entretenido también, conocer cómo distintas versiones o distintas visiones, mejor dicho, se dan en torno a las montañas. Estamos haciendo todo un ejercicio de entrecruzar diferentes conocimientos que vienen de diferentes disciplinas para generar una narrativa sobre las montañas de la zona central de Chile que pueda activar una sensación poética, corporal, de relación con ellas. Gracias. Gracias.